Sí, buenas tardes, soy Lunatico, soy del Club Evolution Club Querétaro y pues estamos aquí, tengo un carro Zuru 2012 y a continuación se los voy a presentar, esto es Garage MX Pues mira, yo el carro lo compré de agencia en el 2012 Poco a poco le fuimos modificando Empecé con unos rines Unos rines 17 En forma de estrella Después le empezamos a meter su sonidito Un poquito de ruido Siguiendole pues le pudimos hacer la apertura de puertas Adelante trae puertas Lambo y otra es puertas de gaviota Seguido de toda la aerografía De Spider-Man Que le gusta mucho la película de Spider-Man 3 Que es a lo que le damos seguimiento en esta aerografía Cierto, donde debate el Venom con Spider-Man Y como pueden ver pues trae Ahora sí que de todos lados trae su aerografía Trae sus detalles Lunático lo tomamos el nombre Especialmente por una canción De Cartel de Santa Esta sí se llama la canción Y aparte pues me gusta mucho andar de noche Me gusta hacer parranderillo en la noche Junto con mi club Nos vamos por allá A cotorrear, nos la pasamos duper Competencias pues hemos ido a Hidalgo Hemos ido a San Luis Potosí Manuel Doblado, Valle de Santiago Hemos ido a León Guanajuato Hemos ido al Estado de México Cotitlán-Izcali Hemos ido a varios lados ¡Gracias! 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 Por lo regular con NTSA competimos en NTSA asiáticas, que es todo lo asiático, todo lo que es Honda, todo lo que es Uru, pues ahí nos meten en cada categoría, ya como es así, nos meten en intermedio avanzado, ahí abre Pro 4, Pro 5, pues ahí. Mira, lo más complicado creo que fueron las puertas traseras, porque tuve que reajustar, tuve que reacomodar las puertas, desgraciadamente lo lleve a lo mejor al lugar equivocado, me las dejaron descuadradas totalmente, llego al servicio Estrada y ahí me las acomodan. Mira, próximamente pues tengo pensado automatizarle las puertas delanteras, cofre, y por qué no, a lo mejor le podríamos meter la suspensión de neumática. Si, mira, de hecho, como dos malas, ¿verdad?, porque pues venía bajando de su pobre casa, estaba esperando el semáforo que se pusiera en verde y pues me llegaron por atrás y me vengaron todo lo que es el faldón. Me lo descortaron y pues tuvimos que arreglarnos pues con el que cometió la torpez, porque pues parece que venía dormido y pues a mí, en lo personal pues me duele, ¿no?, porque es mi carro y tú sabes, ¿no? Eso es lo que pasa. Y luego pues regresando de un evento de León exactamente en el Corsa, Corsa León en el 2013, ya era noche y pues un perro se me atravesó y me chingo toda la fascia de adelante, ahora completamente. Gracias a Dios estamos bien, no nos pasó nada y ahí seguimos dándole. ¡Gracias!